¡Ah! ¡Mira por mi madre! ¡Mira por mi chico! ¡Como lo pido hacer! ¿Como lo va a andar haciendo este? ¿Como lo va a andar haciendo este? Algún día les voy a hablar a ustedes ese puerto. Miren lo que les voy a hacer con la puesta. Miren, miren. Muchacho hombre, ¿qué les pasa? El mentado... El mentado largo. El mentado largo ni está aquí siquiera y nosotros matamos. Ustedes son hombres también responsables. Nosotros confiamos. Todo a su debido tiempo, muchachos. Todo a su debido tiempo, hombre. ¿Ustedes qué creen que es bueno para llegar a hacer capurar? Es que me choque la. Es un hombre trabajante ese. Es trabajante yo soy. Y vea, hasta abajo está el agua de bravo. Si el pueblo pues tranquilo, tranquilo, hombre. Ya, como les digo. Ni me vaya a volver a decir. Vaya a chapear a los potreros. No, la verdad es que me voy. Yo no tengo nada que hacer allá. ¿Cómo tengo nada que hacer aquí? Como les digo. Váyanse. No pues aquí ustedes quieren ir pues ustedes. Ustedes están libres de irse pues. Algún día van a llegar a pedirme trabajo otra vez. Váyanse. Chulo lo que anda haciendo. Me voy. Váyanse. Yo no voy por otro lado. Miren. Este muchacho. Este muchacho. Miren. No, si ahí se va a quedar conmigo. ¡Fuego! Oiga. Calladito. Calladito. Cállese. Cállese. Ahora me toca hablar a mí. No, no, no. No, no, no. Acuérdese. Que usted sabía que ese caporal iba a ser yo. ¿Por qué? ¿Acaso no se acuerda a don Carlito? Aquel que le anda matando la conciencia. ¿Ah? Este. ¿Cuál? 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 ¿Acaso no se acuerda? ¿Quién fue el que dejó morido a Monchito? A Monchito. ¿Ah? ¿Qué fue? Dígame. Acuérdese que eso yo solo. Usted y yo lo sabemos. Y entonces ¿por qué a mí me dejó sin trabajo? ¿Ah? ¿O me da el puesto de caporal? ¿O? ¿Yo? Digo lo que yo sé. Su secreto. Así que ahora yo no sé cómo va a ser. ¿Usted me va a dar ese puesto de caporal? ¿Sí o sí? Dice pues que hagamos una cosa hombre. Que yo ahorita vayó. ¿Cómo le digo? No, 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 no. No, no, no. Ya he elegido. Va, va. Entonces. Siga eligiendo usted. Siga eligiendo usted. Y yo digo. No, 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 no. No, no, no. Mire, ve, con tal de que usted se mantenga ahí por calladito. Siga eligiendo usted a esa que ya tiene. O digo yo su secreto. Mire, usted conmigo tiene mucho que. No. Tiene mucho que perder, hombre. ¿Qué voy a perder? Dígame. Va, dígame. Usted es cierto que tiene harta lana. Pues sí. Pero dígame usted. Yo pienso. Piénselo. Yo voy. Y digo la autoridad. Y lo que usted ha hecho. ¿Ah? Este. Tiene razón. Es que le va a juntar. No. Es que le va a juntar el dinero. Las haciendas de las vacas. Podemos llegar a un arreglo. Sí, el arreglo que vamos a llegar es que usted va a despedir ese caporal. Y va a nombrarme a mí, José, como caporal de su hacienda. Pero es que no, hombre. No, es que no. No, es que no. Podemos arreglar de otra manera. No, no. Bueno, no sé de cuál manera, pero para mí la manera es esa. No. Mira, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Aquí entre nos va. Este. Usted va a tener el secreto ese hombre. No. Y mire, yo le voy a. Le voy a hacer de este puesto. Pues mamellacito. Ya no va a trabajar. Todo pelando a las rodillas donde nos han venido. Dando duro con los bichos peleando el puesto. Si yo vengo. Porque yo dije. Don Carlos. Bueno. Por ser Don Carlos. Es inteligente y todo eso. Dije yo. Él va a saber que el puesto va a ser mío. Porque yo le sé secretito. Es que yo le sé secretito. Es que yo sé que usted. Oh, mire. Me ha puesto la espada y la pelda. Pero déjeme pensarlo. Déjeme pensarlo un momento. Es que no, 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 no. Yo allá, mire. Lo voy a ascender después para allá en la oficina. Yo voy a necesitar un. No. Yo quiero. Yo quiero el puesto para desquitarme. De toda la gente que me han dado humillando. Quiero el puesto de caporal. Para mandar a la gente. ¿De qué? No, no. ¿Cómo qué? Muchacho. Este. Usted. Hágate como que no sabe nada. Pues entonces yo punto encerrado. Me voy. Me voy. Pero si yo pongo un paso de aquí. Y usted no me ha dado el puesto de caporal. Y se lo mató. Es asesino. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Es asesino. Y aquí. ¿Qué es lo que hace? Lo mató. Es asesino. Lo mató. Es asesino. Es loco. Lo mató. Uy, entre batillas más. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Un animalito, ¿verdad? Puede ser, algún animalito ¿Qué va pasando? Una boquita, tal vez mataron y el de aquí La ha matado, la ha matado Bien enfermo está últimamente La agulita, mire de lo que se salvó usted De esta cosa enferma Cosas le digo ya porque Ni sé quién era, como un bulto, un palo Vi qué pasó por ahí, lo mató Lo mató, pero iba a ver ¿Qué iba a no matar? Pero fíjese que viéndolo bien A mí como que me ha dejado en duda Y le preguntamos cómo hay pago Como que era brisa la que pasó Como sumo Ah, sí, como sumo A ver qué habrá pasado No sé Un animalito Un animalito Y le pegaron Y tal vez el mismo Lo mató Lo maté, hubiera dicho Porque él lo ha de haber matado Al animalito Un animalito ¿Qué se va a haber sido? No, alguna ratilla Pero, pero vivimos todos Pobrecitos A ver si nos enseja Quién se va A ver si estará trastornado Pues sí, con la pérdida suya Pues No No Como si él estaba bien enamorado Él quedó trastornado No, tal vez la La otra La, ¿qué? La, no sé Tal vez lo dejó Seguro lo que quería Aquí está A ver Ya hoy sí Por Dios El trabajo no Y aquí está todo lo que yo quería Y ya Las casas supuestamente Y que son buenas casas Pero no No son buenas casas Que tiene Porque ya me siento Y aquí anda Ya la platita Con esto Es suficiente Ahora me interesa Va por solo A ver a qué hora son Y para allá Aquí hay que andar Y aquí hay que andar Y aquí hay más Así Pues chicas Porque De esta manera Dicen para que yo No existe Y ahorita Yo aquí ando Todo Estás revirtiendo Y yo qué Aquí hoy día Me estoy a robarte Y aquí Es la Es la Es la Es la Es la Más Horta Que no Caja Crecer Pero bien Todo bien Todo bien ¿Qué me va a demandar antes? Algo que me va a No hay Ah, tu dinero Usted ni me está hablando Mejor Mecho ¿Y qué pasa? Que no Usted Era el caporal De todo esto Mire, lo que perdió Sí, eso No necesito El caporal De eso No hablemos Ah, mire Ahorita De caporal De eso Mejor Ni me estoy hablando Mire, de eso Platiquemos De carteras ¿Hoy vendedor de carteras De la acerva? Tampoco Tampoco ¿Vendedor de carteras De la acerva? Yo no necesito la plata Y hoy para qué No necesito yo El trabajo este ¿Sabe qué? Yo quisiera decir algo Porque yo De la acerva No necesito la acerva No necesito la acerva Pero yo No necesito la acerva Mire, güey Darguin es el capataz De todito De renos De vaca Después de don Carlos Antonio Varela Darguin es El capataz Esa migajita Vieja Esa babosadita Ese chistillo De gente Mire, es que así Mire, güey Como va a agarrar Esta pierna Aquí, mire, güey ¿Eh? Mire, ya gana, mire ¿Sabe qué? Es mi targa, güey El esposo de Noemí Sí, lo ganó Pues sí, pero a él, mami Pues sí, a él Pero a mí, a nada Mire, que ahorita No le digan nada ¿Quiere que diga a tu amiga? Darguin es Mire, mire ¿Sabe qué es lo que le quiere decir? El esposo de Noemí Sí ¿Sabe? Es el esposo de la mujer Que te tuvo ¿Sabe qué es lo que le quiere decir? Yo de ese trabajo No necesito nada Nada, nada ¿Sabe qué? Ya necesito estar ahí No necesito No, de pelado De pelado Oiganme lo que le voy a decir Vuelta y me ve Mira Lo que quiero hacer Dejarlo bien a usted Conseguirle un trabajo a usted Menos para mí Lo que a usted Sí, me interesa Sí, como que trabajo Que sería usted Capurrán Como que se quiera decir Y esa babosada Sí, no quiero Y esa amigajita de gente Ese Darwin Ese Darwin Yo Sí, mire Yo de eso No necesito No Si eso Usted no necesita Nada 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 Si eso Usted no necesita Nada De eso Nada Sí De eso no necesito Nada Pero allí Ya usted Sí Necesito que usted Llega a ese puesto Yo por mí Nada Nada Yo por mí Nada Por mí Nada Yo allí Necesito que usted Llega a eso Y esta babosadita Que vuelve por allá Ese Darwin Así va Dime Sí Como quien tira Un chiflador Ajá Sí O como quien Hace flotar Un Un Este Un chiflador Porque eso lo aprendió No No Pero los chifladores Están prohibidos Mejor un cerrito Aquí es un volcancito Basta bien Ajá Un volcancito Ya Así va a desaparecer Y va a desaparecer Y solo va a quedar La llamita Ahí vamos a llegar Nosotros aquí Apagarla Apagar esa llama Yo eso es lo que quiero Porque yo No necesito La llamita Miren Desde que usted Me está diciendo Yo aquí Donde sea Yo me paro Yo me paro Fijo No ¿Y qué le pasa? Yo me paro Fijo Y ese hombrecito Lo vamos a sacar De ahí No Es que yo El trabajo Así Por mi trabajo No 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 lo tiré para abajo Porque ya sabe Que nosotros Yo usted Lo que ve Debo ser El caporal Yo Ya sé Tengo que verlo Porque yo ya Trabajo en él Me dediqué a otros Trabajos Y yo Gano mucho dinero Allí Y yo lo que ve Usted parado allí Y Y Y Otros trabajos Sí Yo tengo dos trabajos Mejores Y yo Usted Que vaya a quedar El caporal allí Yo Tal vez lo voy a ver Balbundiña Ya haciendo yo El caporal Podemos hacer Tipo alianzas Allí entre nosotros Pues Como quien dice Ey Mira a Becherade Ayúdame a este trabajo Pues Sí Ay Tramello Allí va Ey Porque mire Señor el caporal Ayúdame con este trabajo Ya llego yo Vamos pues Vamos a trabajar ¿Sabe por qué? Yo le digo Porque usted va a matar De la mano De usted Y pongamos así ¿Verdad? Y solo así Vamos a pasar todo el tiempo Oígame Pues de la mano Y ya sabes ¿Cómo? Y termino Ah de la confianza En ti De la confianza Porque yo quiero Una confianza Con usted De ver Como van las caputitas Más Ay Dios Es que fue lo que pasó Se metieron a lo jajar Pero yo no entiendo Cómo fue Porque yo dejé Con dos de llaves Cuando me pasan No sé cómo fue Porque no forzaron Ni las puertas Pero no sé Los carritos Los carritos Ya no seguimos jugando Los carritos Los carritos Así es Pocando Pocando ¿Qué pasa? Ay que se metió Si me pido Es que yo no entiendo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? 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 Sí, ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se metieron A robar a la casa Laura Le robaron los juguetes No Las muñecas Y todo Se los robaron Y yo ahí No entiendo Cómo fue Porque yo Como siempre Usted sabe Le echo llave a las puertas Y Yo le echo Doble llave a las puertas Y me voy a hacer Y qué hacer Allí Y cuando yo Salí Las puertas Estaban iguales No estaban forzadas Ni nada Y le robaron Y usted estaba adentro Y yo estaba adentro Esta Dice que robaron Y ella estaba adentro Ella es la mañosa Y la caja fuerte Se le dejaron Yo allí no entiendo Que fue Ella fue Buscando a su papá Para que vayamos Y va Usted fue ¿Cómo va a ser? No revisaron la caja La caja La caja fuerte Le llaman Eso Y no por eso Ando buscando a don Carlito Pues Se la llevaron ¿Y dónde la tiene usted? ¿El qué? ¿La caja? Es que yo De eso no sé Por eso vengo buscando A don Carlito Oiga Dice que estaban cerradas Las puertas Y estaba adentro Y robaron ¿Y cómo van a robar Con las puertas? Cerradas No sé ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo la vez que me invitó A tomarme Aquella sopita de pollo Yo no le ayude mucho Pero fíjense que Yo la siento Si las puertas Estaban bien cerradas Pero si las ventanas Estaban bien cerradas ¿Y las ventanas Estaban bien cerradas? Yo las ventanas No me tire Ella ha sido Que el otro le quiere echar el El Y ella debe ser No, no, no Si ella es La mejor Tiene años de estar con nosotros Ah, pues sí Ya sabe bien Todas las cosas Las contraseñas De las De todo Yo le sé todito El cuarto de ellas Pero de Don Carlitos La oficina de Don Carlitos ¿A dónde anda todo el piso? A mí me va a dar mentiras A ver a dónde lo tiene Yo no he tomado nada Laura, ¿usted cree, Laura? Ellos me conocen Porque yo le he cuidado Donde pierna a ella ¿A su cuarto no? No, se le ve ¿Cómo se tiene manita? No, a su cuarto no Pero se anda buscando Su papá, Don Carlitos Para que vayamos a revisar Pero ¿Cómo? Pero vamos Vamos Le vamos a ir a ayudar Porque yo digo que usted ha sido Pero yo Ella ha sido la Que usted, Laura ¿Y cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer? Pues si no es el que Estaba cerrado todo Uf, tía ha sido La que se lo robó Tengo cara de No No Poquito es eso Yo soy humilde Me gano mi salario Sencillamente Cuidándola a ella Es que a mí me parece Claro eso Que esté con todas Las puertas cerradas Dice Y que se robaron Todo eso Y hasta las muñecas De la pobre Laura Quizás Pero miren Mis joyas Ni todos No le estoy diciendo Pues que el mes Entraba a su cuarto Ay, ¿cómo decir Me robaron? Ah, no Ella ha sido Laura ¿Cómo voy a ser yo? Ay, no Tanto tiempo De estar trabajando con ella Y nunca iba a pasar esto Pues sí Y nada Ya ha pasado Pero usted fue ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda tocando? Miren Ay, como gran mujer Y le quieren pachear conmigo Mire, Laurita No, no ¿Usted cree que porque me ve chiquitita Puede girar? Ay, no Esta chiquitita Mira, mira Acá también yo Mira Aquí abajo Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola